Tío, que a mí soplaba antes de la cuenta. Venga, enciéndela otra vez, enciéndela otra vez. ¿El de Álvaro cuando ha sido el tuyo? ¡Hostia! ¿Era todo el mismo día o qué? ¡Hostia, qué bueno! ¡Anda, qué bueno! ¡Ahí es focado, vela! ¡Hostia, la pez! ¡Anda, anda! ¡Venga, tío! ¡Pero eso va a ser! ¡Vale a ver, maipel! ¡Vale a llorar, tú! ¡Vale a llorar! ¡Hostia, qué buena luz es esto para la foto, eh! ¡Esto da muy bien! ¿Está apagado? ¡Apagad eso! ¡Pero Raúl, la capilla! Ponme una bolsa de plástica encima. ¡No, no, 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 no! Sí, sí, sí. ¡Se va en para la posteridad, chicos! Yo en el hotel le puse una... una cosa. Una foto antes de que... Pero con ellos, que mire. ¡Venga! ¡Cumpleaños! ¡Qué ridículo! ¡Cumpleaños! ¡Lapi Verde y tuyo! ¡Bien! ¡Venga a soplar, coño! Yo es que estaba echando un vídeo en realidad Casi podría haber soplado tú también, coño ¿Es verdad? ¿Dónde es el tuyo? ¡Venga! ¡Sopla! No, si tú ya estás soplando, tú ya estás soplando ¿Dónde sobra, no? A ti te haremos otra fila ¡Hay que honrar, ¿no? ¡Sopla! ¡Prende! ¡Y empezad a prender los chavos! ¡Lleva la cuenta! ¡Lleva la cuenta! ¡Lleva la cuenta! ¡Y ella en plan! ¡No, no aguantamos! ¡No, no sé qué! ¡Lleva la cuenta! ¡Cumpleaños, feliz, te deseamos, Paul! ¡Paul! ¡Paul! ¡Dios, que no puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¿Ya? ¿Podemos cambiarnosla ya?